El enfoque directo de cinco pasos para la gestión de prácticas de bioseguridad en centros de trabajo por COVID-19. Paso 1. Identificar los peligros y las personas en riesgo. La empresa debe contar con una herramienta para la evaluación de riesgos y aplicarla con un equipo de colaboradores del centro de trabajo, teniendo en cuenta las diferentes categorías de riesgo ocupacional en relación a la exposición del personal al SARS-CoV-2. Paso 2. Evaluación y priorización de riesgos. Los riesgos de infección serán reducidos mediante la eliminación de cualquier vínculo entre los eslabones de la cadena de transmisión, debiendo priorizar en el control o eliminación de factores de riesgo cercanos al eslabón reservorio. Paso 3. Decidir sobre la acción preventiva. Las acciones preventivas son las medidas que ayudan a reducir el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2, disminuyendo las oportunidades de contacto en el lugar de trabajo y la comunidad. Paso 4. Tomar las medidas. Estas medidas incluyen, pero no se limitan al distanciamiento o aislamiento social, normas de etiqueta respiratoria, lavado de manos, limpieza y desinfección de objetos y superficies, manipulación y uso de equipo de protección personal, sistemas de seguridad y salud, vigilancia en salud. Paso 5. Monitoreo y revisión. Finalmente, las medidas tomadas deben monitorearse y documentarse en formatos de registro y revisar o verificar que son implementadas adecuadamente por las personas correspondientes. Es importante contemplar la evaluación del cumplimiento de las prácticas de bioseguridad en el centro de trabajo. Debemos cada uno hacer nuestra parte para garantizar la salud de todos.